... Un microestadio de ferro colmado, una militancia que decide fusionarse, proyectada hacia el futuro con una consigna clara que es la profundización. ¿Cómo analizás vos la militancia hoy en día y qué significa para vos profundizar? Bueno, este acto es una vez más una demostración de lo que está viviendo la Argentina. Esto de haber recuperado la política con fuerza, de que la política vuelva a estar en el centro de la escena pública, que la política vuelva a ocupar el lugar de la herramienta de transformación, de empujar la frontera de lo posible, de interpelar el poder. Y esta es la gran huella que deja Néstor Kirchner, por supuesto. Bueno, me parece que esto es lo que estamos viviendo. Y además, aquí en este acto se expresa una búsqueda de unidad, se expresa el camino de profundizar un rumbo, de que la defensa del rumbo es por lo que se hizo y por lo que falta, por lo que está pendiente, pero que no hay posibilidad de profundizar si no se defiende los pasos que se van dando. Me parece que sintetiza todo lo que estamos sintiendo de distintos lugares, muchos militantes del campo nacional y popular de la Argentina. Así que, para mí es un gran gusto estar acá con los compañeros y compañeras. La última. La fusión en este momento que se da, exigete un compromiso, si se quiere, interno de la militancia. ¿Cómo ves que hoy está entendida la militancia? ¿Qué le dio Cristina y qué le dio Néstor a la militancia? Le dio lugar del protagonismo en la construcción de un proyecto. Este momento es un momento muy profundo de gran diálogo con la historia. Es un diálogo profundo con la historia y en nuestra historia, en donde nos reconocemos, en la historia nacional, latinoamericana, en esos movimientos nacionales, populares, democráticos. Hay un gran diálogo con la historia. Hay un presente muy intenso que empieza a construir un futuro para todos y todas, sino para una parte. Y eso tiene a la militancia como protagonista central. Así que me parece que es un momento, insisto, muy rico, muy intenso, lleno de ideas. Y estos actos son expresión de eso, expresión de esa búsqueda. Y todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque hay que seguir trabajando para estar juntos todos los que tenemos que estar juntos, en la construcción de lo que tiene que nacer, que es esa gran fuerza política y social, hija de este momento histórico. ¡Suscríbete al canal!